Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del cardenal Richelieu, el cual también era conocido como la eminencia roja, el reformador, el negociador o el cardenal podrido. El pasa a la historia porque se convirtió en las personas más poderosas de Francia, siendo por algunos años el protegido de la reina María Emeici y por ser el primer ministro del rey Luis XIII, llegando a tener el control de toda Francia entre sus manos. Esta biografía es realizada por petición de Astrid Vanessa Loaiza, Cristian Mauricio, Nicolás Camacho, Ida Carrasco y Silvia Eudabé. Armand Jean Duplessis nació en el de septiembre de 1585 en Lacio de París, en Francia. Fue hijo de François Duplessis, señor de Richelieu y de la esposa de este, Suzanne de Laporte. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo Armand el cuarto de sus vástagos. Su familia está bien posicionada en la sociedad francesa, pero su padre falleció durante las guerras de religión cuando el niño tenía cinco años de edad. Tras la muerte de su progenitor, la familia empezó a sufrir de serios problemas económicos y llegó a endeudarse, así que su madre se vio obligada a solicitar una ayuda a la crona francesa, consiguiendo así una pequeña pensión que le ayudaría a mantener a sus hijos. Cuando tenía nueve años de edad, inició sus estudios de filosofía y latín en el colegio de Navarra. Allí tendría trato con otros niños de distintas clases sociales, aunque poco después empezó su formación militar, porque de él se esperaba que sirviese a la milicia y a la corona francesa como había hecho anteriormente su padre. Armand parecía disfrutar de su formación militar y prometía tener una exitosa carrera dentro de la milicia, pero enseguida se vería afectado por una fuerte neumonía que casi le cuesta la vida, además de que le dejó algunas secuelas que no le permitían continuar con su formación. Para entonces, se había fallecido su tío, el obispo de Luzon. Aquel obispado había sido entregado a la familia Toplessy en el año 1584 por el rey Enrique III de Francia, como una manera de agradecimiento por sus servicios a la corona francesa, donde los miembros de esta familia irían ocupando el cargo de obispo de manera sucesiva. Muchos pensaban que su hermano mayor, Alfonso Louis, parecía ser la persona idónea para ocupar aquel obispado, pero éste no quería ser obispo y decidió ser monje de la Orden de los Cartujos. Esto ocasionaría que su madre propusiese a su otro hijo, Armand, para que fuese el nuevo obispo de Luzon, para así no perder un obispado que era importante para la familia ya que era una gran fuente de ingresos. Para entonces, ella tenía 20 años de edad y se vería forzado a iniciar una carrera eclesiástica porque no tendría mucho futuro dentro de la milicia por culpa de sus problemas de salud. En el año 1606, el rey Enrique IV de Francia le reconoció como obispo Luzon, pero algunos eclesiásticos se quejaron de aquel nombramiento porque consideraban que Armand era demasiado joven e inexperto para ocupar aquel cargo, así que tuvieron que ir hasta Roma para recibir la aprobación del papado, siendo así reconocido como obispo. Él tardaría casi dos años en regresar a Francia. Durante todo aquel tiempo estuvo formándose para poder desempeñar bien su cargo, llegando a ser visto como un joven preparado y culto. Enseguida, el obispo se ganó el apodo del reformador debido a que tenía en mente muchas reformas e ideas para modernizar su obispado. También entabló amistad con otros religiosos, como por ejemplo con el fraile cappuccino François Leclerc du Tremblay, el cual se convirtió en sus mejores amigos y en su confidente. También empezó a rodearse de algunos miembros de su familia que se mostraron leales a él, además de tener bajo su servicio algunos secretarios que sirvieron para tener trato directo con la corona francesa. Gracias a la fama que fue cosechando como obispo, fue elegido para ser miembro de la Asamblea de los Estados Generales de París. Allí se mostraría como un gran defensor de las reformas propuestas por la iglesia. El obispo llegaría a tener muchas amistades y conocidos dentro del mundo eclesiástico, así que gracias a esto, el cardenal Lupegón le hablaría maravillas de Armand a la reina regente María de Medici. Esta se mostraría curiosa por la fama que tenía religioso, así que no dudó en entregarle un puesto dentro de la corte, poniéndose así al servicio de la joven reina Ana de Austria, que era la esposa del rey Luis XIII, hijo de María de Medici. El trabajo del obispo consistía en ser el confesor de la joven reina, además de su limosnero, aunque también fue puesto de manera estratégica para que vigilase todos los pasos de la reina y después transmitírselo a la regente. Richelieu acabaría siendo recompensado por María de Medici por haberse mostrado leal a la regente y por haber cumplido bien con su trabajo, así que le entregó el puesto de secretario de exterior y de guerra, gozando de una mejor posición dentro de la corte y en el gobierno de Francia. Poco a poco, el religioso se fue ganando el favor de la regente y llegó a ser un importante consejero para la gobernante, rivalizando incluso con Conchino Conchini, que era el consejero favorito a la monarca, además de ser uno de los hombres más poderosos de Francia en aquel momento. El obispo vivió rodeado de numerosas intrigas palaciegas, ya que ni María de Medici ni Conchino Conchini eran queridos por sus políticas, además de que la regente se había mantenido en el poder incluso cuando su hijo había sido reconocido como mayor de edad. Esto ocasionó que en la primavera de 1617, el rey Luis XIII se levantase contra su madre y contra el favorito de ésta para reclamar así el trono francés. Conchini acabaría siendo asesinado y María de Medici se vería forzada a permanecer exiliada lejos de la corte, perdiendo así todo su poder. Tras la caída de la regente y del favorito de ésta, Richelieu perdió su cargo dentro del gobierno y se vio forzado a acompañar a María de Medici durante su encarcelamiento en el castillo de Blois, pero poco después fueron separados porque el rey Luis XIII pensó que religioso podría alentar a la reina viuda a levantarse contra su hijo, así que el obispo fue exiliado en la ciudad de Avignon. Durante la ausencia de Richelieu, María de Medici se escapó del castillo donde estaba encarcelada e inició un levantamiento contra su hijo, el rey, para intentar recuperar así la corona francesa. El obispo permanecería ajeno a los planes de la antigua regente. Él se había dedicado su exilio a escribir un manuscrito conocido como la Instrucción del Cristiano. Ante la rebelión de María de Medici, el duque Charles de Luyne ordenó que Richelieu fuese liberado de su exilio para que éste mediasen el enfrentamiento entre madre e hijo. El religioso consiguió que ambos firmasen el Tratado de Angulema y después organizó un encuentro entre ambos en el castillo de Cousiers, ganándose así una gran fama de buen negociador. Aquella paz entre madre e hijo duraría muy poco, ya que María de Medici volvía a levantarse contra su vástago, pero una vez más Richelieu volvió a ejercer de mediador entre ambos y logró que se firmase una nueva paz con el Tratado de Angier en el año 1620. Tras la muerte del duque Charles de Luyne, el obispo empezó a estar más cerca de la familia real francesa. Incluso la reina madre María de Medici llegó a ejercer algo de influencia para que fuese nombrado primer ministro de Francia y también cardenal por el papa Gregorio XV. El rey Luis XIII sentía una gran desconfianza hacia Richelieu debido a que éste seguía gozando con la simpatía de la reina madre, la cual le acabaría entregando un puesto dentro del Consejo Real en el año 1624. Gracias a que el nuevo puesto empezó a tener trato directo con Luis XIII, también consiguió que los miembros del gobierno fuesen expulsados del Consejo o que perdiesen el favor del rey, convirtiéndose así en el principal consejero del monarca. Las principales ideas que tenía Richelieu en mente era la de someter a los hugonotes, dominar a la nobleza y acabar con el gran poder de la familia Habsburgo. Esto último llegaría a molestar a la reina María de Medici porque por parte de madre ella tenía sangre Habsburgo corriendo por sus venas. Pese a no simpatizar con los protestantes, el cardenal salió con las provincias unidas en su idea de quitar el poder a los Habsburgo y a los Austria. Otra de las medidas que tomó fue la de derribar algunos de los castillos fortificados que eran propiedad de la alta nobleza, con la intención de quitarles cualquier medida defensiva si se iniciaba algún levantamiento contra la corona. Richelieu también medió entre los reinos de Francia e Inglaterra cuando estos se encontraban enfrentados por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Así que en un intento de acercamiento entre ambos reinos, el cardenal negoció el casamiento de la princesa Enriqueta María de Francia con el rey Carlos I de Inglaterra, contando siempre con el consentimiento de la familia real francesa. Hacia el año 1629, la figura del cardenal empezó a caer en desgracia cuando su propia mecenas, María de Medici, inició una serie de intrigas palaciegas contra él. La reina madre sentía que Richelieu tenía más poder e influencia que ella sobre el gobierno de Luis XIII, así que pasó de ser su protegido a ser su enemigo. María de Medici intentó convencer en varias ocasiones a su hijo el rey para que despidiese al cardenal de su cargo. El monarca no simpatizaba del todo con el religioso, además de que no se fiaba del todo de él, así que al final hizo caso a las peticiones de su madre y el 11 de noviembre de 1630 fue destituido de su cargo. Richelieu estaba al tanto de lo que iba a suceder y de los planes de la reina madre, así que en aquel mismo día dio una charla ante el monarca, además de que sus amistades ejercieron cierta influencia para que el rey se replantease su decisión. Finalmente, Luis XIII decidió no destituir al cardenal de su cargo, conociéndose ese día como el día de los engaños, ya que María de Medici y su otro hijo Gastón realmente pensaban que la decisión del monarca era firme. La reina madre decidió abandonar la política y la corte, aunque continuó conspirando contra el religioso junto a su hijo Gastón de Orleans. Esto ocasionaría que volviese a ser exiliada. Richelieu odiaba la nobleza y a todo el poder que ésta tenía, siendo un gran azote para muchos nobles de la época. Incluso llegó a tener un gran número de espías que vigilaban continuamente los movimientos de la nobleza. Esto ocasionaría que se inicia su levantamiento liderado por el noble Enrique II de Montmore en sí, pero éste acabaría siendo ejecutado por orden del cardenal, siendo esto visto como un aviso para otros nobles que tuviesen en mente iniciar los levantamientos contra el religioso. Se cree que unos cuantos nobles poderosos de la época iniciaron distintas conspiraciones para acabar con el poder del cardenal, aunque muchos de éstos fueron descubiertos, siendo ejecutados o cayendo en desgracia, ya fuesen hombres o mujeres. También mandó a la hoguera a otras personas que criticaban públicamente sus políticas. Entre éstos se encontraban incluso algunos religiosos que no simpatizaban con el cardenal. Richelieu se mostró en todo momento en contra de las casas Austria y Habsburgo. Es por ello que se negó en rotundo cuando Francia estuvo a punto de firmar una paz con España durante la Guerra de los Treinta Años, consiguiendo convencer a Luis XIII para que éste continuase con los conflictos contra el Imperio Habsburgo. Richelieu tuvo un papel importante dentro de la Guerra de los Treinta Años, partiendo de él muchas de las decisiones tomadas por la corona francesa durante este conflicto, aunque la participación de Francia en aquella guerra ocasionó que el reino empezase a sufrir de serios problemas económicos al agotarse mucho de sus recursos, quedando vacía en las arcas reales. Ante la falta de dinero para mantener los conflictos y a los soldados, el cardenal subió los impuestos, afectando mucho a las clases más bajas que quedaron aún más empobrecidas, ocasionando así que los campesinos iniciasen así levantamientos contra la corona al verse ahogados por los elevados impuestos, aunque estas revueltas fueron sofocadas con un gran derramamiento de sangre. Muchos nobles no pagaron esos impuestos, algo que aumentó el odio que sentía el cardenal hacia la nobleza, intentando acabar con la corrupción de las clases más altas. Richelieu también se ha mostrado interesado por las posesiones francesas en el nuevo mundo. Él animaría a Luis XIII a que iniciasen la colonización de sus posesiones americanas, además de que intentó que las relaciones entre los colonos y los nativos fuesen pacíficas. También vio con buenos ojos los matrimonios entre ambas culturas, pensando que era una manera rápida de colonizar y de expandir los dominios franceses. El cardenal no sólo fue famoso por sus políticas, sino porque fue un destacado escritor, mecenas de las artes y coleccionista. Incluso mandó algunos enviados franceses a otros países para buscar libros extraños o difíciles de encontrar, los cuales empezaron a formar parte de su extensa biblioteca. Richelieu fue un gran apasionado a la literatura, del arte y del teatro, llegando a ser un gran mecenas de distintos escritores, pintores y actores. Las colecciones de religioso fueron tan grandes que llegó a poseer obras muy importantes de artistas de gran renombre, como por ejemplo, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. La subida de los impuestos, los conflictos, el levantamiento en las clases más bajas y la persecución en la nobleza provocó que Richelieu se convirtiese en un hombre muy odiado. Además, hacia sus últimos años de vida empezó a sufrir una pésima salud. Todo esto sería aprovechado por sus enemigos para apodarle, de manera despectiva, como el cardenal podrido. Él padecía hacia el final de su vida de continuas fiebres, de reuma y de gota, que le obligó a usar una silla de ruedas para moverse por palacio. Además, de sufrir de morroides y de gonorrea desde su juventud, aunque también padeció de continuas jaquecas y de tuberculosis pulmonar, que le ocasionaba que escupiese continuamente sangre por la boca. El cardenal era continuamente tratado por los médicos de la familia real, además de que se le practicaron unas cuantas sangrías que le acabaron debilitando aún más, falleciendo finalmente el 4 de diciembre de 1642 a los 57 años de edad en la ciudad de París, en Francia. Tras su fallecimiento, se le practicó una autopsia, algo que estaba muy de moda en aquellos tiempos entre la alta clase, y se descubrió que los pulmones estaban completamente destrozados por culpa de una necrosis caseosa. El cardenal era tan impopular que cuando se anunció su fallecimiento, el pueblo francés inició algunos festejos con numerosas hogueras, celebrando así su muerte. El cardenal tiene una grandiosa fortuna y muchas propiedades, así que repartió todo esto entre sus familiares, amigos, sirvientes y la corona francesa. Incluso se dice que antes de fallecer, él propuso a los monarcas que su sucesor fuese el cardenal mazarino. Sus restos mortales fueron enterrados en la capilla de la Sorbona, pero durante la revolución francesa, su tumba fue profanada por los revolucionarios. Su cadáver fue decapitado, siendo arrojado su cuerpo a una fosa común, mientras que su cabeza momificada, algunos de sus mechones de cabello y uno de sus dedos meñiques fueron conserrados reliquias, pasando así por distintas manos. Su cabeza fue estudiada por médicos, además de ser expuesta ante estudiantes, curiosos o incluso en reuniones, levantando una gran expectación. Finalmente, en el año 1971, su cabeza volvió a ser encontrada y fue enterrada de nuevo en la capilla de la Sorbona, mientras que su cuerpo se encuentra desaparecido. El cardenal Richelieu es un personaje bastante polémico, incluso a día de hoy. Algunos le consideran un buen político y un gran reformador, pero para muchas personas es un auténtico villano que estaba abriendo de poder y de ambición, pero sobre todo fue visto así por las clases más bajas y por la nobleza, que se vería amenazada por sus ideas y políticas, además de que creó una gran red de espionaje por todo el reino. Richelieu tenía en mente llevar a Francia hasta su mayor esplendor y derrotar a los Habsburgo, pero falleció antes de que la guerra de los 30 años diese sus frutos, pero seguramente él hubiese estado muy orgulloso de todo lo que consiguió el rey, Luis XIV, con respecto a la expansión francesa. Este cardenal también tenía un papel muy importante como mecenas de las artes y del teatro, siguiendo a tener bajo su protección a distintos artistas y actores de la época, además de fundar academias y ser director de la Sorbona. Aunque realmente su figura es más conocida por su papel de villano en la novela de los tres mosqueteros del escritor Alejandro Dumas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del cardenal Richelieu, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es izada por petición de Irena Azuaje, María Gay, Andrés González, Ángel Carrion, Martín Tello, Mr. Mann, Andrea Tamez, Jerónimo Rodríguez, Beatriz González, Wells Drive y Gregor Clegane. También me gustaría felicitar por su cumpleaños al magnánimo 1825 y mando un afectuoso saludo a Sofía Chipí. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!